La movilización que hoy se pautó ya de antemano desde las 11 de la mañana, desde 9 de julio y avenida de mayo hacia el congreso. Esta gente decidió otro método y muchos de ellos habían llenado sus mochilas con piedras, lloraron gomeras y algunas cosas que después encontraron en ese lugar. Algunos veíamos, y Darío lo contaba, con masas rompiendo los bancos de la plaza para tirarle piedras a la policía. Las masas las llevaron, las encontraron tiradas en la plaza. Bueno, esta es la consecuencia, ahí están, fíjense, esta cámara que muestra las motos de la policía. Esas motos nos siguieron hasta este lugar y así decidieron detener a este grupo grande. Son entre 8 y 10 personas, todos hombres, todos mayores de edad. Y este grupo grande, súper custodio también por la policía, nos da un dato en nuestra producción, que son 18 los detenidos en ese lugar, en Lima. Se suman los 9 iniciales, estamos hablando ya de 27 personas. Entre los 9 iniciales había hombres y mujeres. Acá por lo menos, por la vista que tenemos, aparentemente son todos hombres. Este grupo grande, allá en Lima, y vamos a ver en qué momento deciden trasladarlos y hacia dónde. Por ahora, custodiados. Digamos que, por lo menos, los cortes que había en mediaciones de 9 de julio todavía siguen. Y allí llega este que es un camión, imaginamos un camión de traslado, para llevarlos. Mientras en el Congreso hay que decir que hay un cuarto intermedio y que los bloques opositores están pidiendo directamente levantar la sesión por los incidentes fuera del Congreso.